Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Gracias. ¿Hola, hola? ¿Ahí ya me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? ¿Ahí ya se escucha? A ver si ahí ya se logra escuchar. Me parece que no. Parece que no se escucha. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, creo que sí ya se está escuchando. Me parece que ya. Este, ya, ya se escucha. Gracias, Génesis. Pues, bienvenidos a esta primera sesión síncrona. Voy a compartir la pantalla para que puedan observar lo que tengo en la computadora. Y, bueno, pues, me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de, pues, de módulo. Por supuesto que siempre es un placer iniciar los módulos. Bueno, aquí ya está la presentación. Voy a hacerla un poquito más grande para que se vea mejor. Y, bueno, le voy a dar un tiempo aquí a la computadora para que no se vaya a trabar. Bueno, pues, ya estamos aquí. Y el módulo es un módulo que requiere mucho la atención de la comprensión lectora porque vamos a manejar todo lo referente a, este, creo que no se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Me parece que estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Permítanme solucionar este aspecto porque no se está viendo. Ah, sí. No se está observando, ¿verdad? No, ¿verdad? A ver, un momento. Denme un minutito nada más. Porque por alguna razón no se ve la pantalla, pero vamos a solucionar esto. No, ¿verdad? A ver. Creo que ahora sí ya lo logré. Muy bien. Bueno, pues, ahí está ya entonces. Voy a hacerlo más grande y espero que ahora sí ya no falle absolutamente nada. Híjole, no. Es que no sé por qué. Dímelo. A ver. Algo está pasando. Dime un segundo. Sí, sí. Si observan que, este, ya no me escuchan o algo así, no se vayan. Dejen entrar. Gracias. Bueno, pues ya regresé, tuve que volver a entrar y a salir. Yo espero que ya no tengamos problemas con la comunicación. Voy a compartir la pantalla y espero que no se hayan desesperado. A ver si en esta ocasión ya se puede ver correctamente. Bueno, pues ahí está entonces ya la transmisión. Voy a checar que se está compartiendo la pantalla. Bueno, pues ya está ahí. Génesis dice que si ya se ve perfecto. Muchas gracias. Y una disculpa porque estos inconvenientes de la tecnología, pero bueno, en ocasiones, pues no sé por qué pasa, ¿no? Se deja de ver o no sé, yo le doy compartir y por alguna extraña razón no lo quiere hacer. Pero bueno, la idea es de que ya estamos aquí y iniciando este módulo. Y bueno, les voy a compartir aquí una frase que me gusta hacerle partícipe de ella con el objetivo de que la reflexionen. Dice, solo tú serás capaz de hacer que las cosas sucedan si vas del pensamiento a la acción. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que hay que hacer todo lo posible porque, pues no nada más llenarnos de buenos pensamientos, sino de acciones que nos lleven al logro de esos objetivos. Entonces es muy importante, pues sí, plantearse metas, pero hacer algo para que esas metas sucedan. Porque si no, solamente logramos lo que dicen por ahí, castillos en el aire. Bien, pues el objetivo de la sesión es proporcionarles recursos didácticos que les permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje. Los recursos didácticos ya están en la plataforma desde el día de ayer en la sección de avisos. Entonces ahorita los vamos a revisar y vamos a trabajar con ellos. Y van a ver que les va a ser más fácil hacer sus actividades. Vamos a tratar entonces cómo hacer estas actividades, el uso de esos recursos y las preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que estoy diciendo, pues entonces es importantísimo que las planteen en el chat. Inmediatamente no hay necesidad de esperarse hasta el final. Este es el cronograma para la semana número 1 del 15 al 19 de febrero. Marcamos de lunes a viernes porque esos son los días de trabajo. Si tú decides entrar a la plataforma sábado y domingo, bueno, eso ya es tu elección. Pero lo ideal es que entraras de lunes a viernes. Y si tú decides trabajar el fin de semana, bueno, ahí nada más con el ojo de que si tú mandas una duda el día sábado, se te va a responder hasta el próximo lunes. Y me vas a decir, ¿y ya para qué? Si ya cerró la plataforma. Por eso es importante prever las dudas, ¿no? Independientemente de que si no entregas tu actividad entre el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, bueno, pues ingresar a la plataforma unos 5, 10 minutos nada más para leer qué es lo que vas a entregar. Y si te surge alguna duda, entonces enviarla inmediatamente. Si tú mandas un mensaje lunes, entonces, o lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tu mensaje se va a responder con un máximo de 24 horas. Es decir, si me inscribes el martes, máximo el miércoles te estaré respondiendo. Pero si tú tienes el sábado o el domingo, tu respuesta la vas a recibir hasta el día lunes, ¿no? Entonces, es muy importante que tomes en cuenta esto para que preveas tus dudas. Lo que está en la pantalla simplemente es un listado de recursos que debes de revisar antes de la entrega del proyecto de la actividad integradora 1. Se prevé también tu participación en el foro Aprendiendo. Para el jueves ya tendrías tu actividad integradora 2, revisando previamente estos recursos que aquí están en color gris. Y para el viernes, si tú ya entregaste miércoles y viernes, bueno, pues tranquilamente vas a poder hacer tus actividades socioemocionales, lo que tiene que ver con las actividades formativas y la retroalimentación al foro de Aprendiendo, ¿ok? Esto se prevé que tú dediques 2 horas diarias de tu tiempo para hacer estas actividades. Vamos a ver qué pasó con la encuesta de elección de la sesión síncrona. Pues muy poca participación, la verdad. Muy, muy poca la participación que se obtuvo. Ahorita le vamos a ver cómo está esta situación. Nada más tenemos 8 respuestas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría extender un poco más el plazo, digo, dado que ya se realizó la sesión síncrona de hoy, tener oportunidades de tener un panorama más completo de cuáles tienen que ser. Yo sé que aquí está, por ejemplo, miren, 8 respuestas. El 75% de las 8 personas que participaron dicen que sí van a asistir a las sesiones. Y dan un 50% los días martes de 1 y media a 2 y media. Lunes de 11 y media a 12 y media. Martes de 12 y media a 1 y media. Pues el grupo es de 70. Entonces, si vemos, pues son muy poquitos los que han participado, ¿no? Entonces, me gustaría entonces darles oportunidad de que participen. Si alguno de los que está aquí ahorita no ha participado en la encuesta, pues adelante hágalo. Y vayan seleccionando qué día quieren. Lunes de 11 y media a 12 y media. Lunes de 12 y media a 1 y media. Que sería en estos horarios, martes, martes de 1 y media a 12 y media, ¿no? Entonces, por favor, ahí les encargo su participación en esta encuesta. Que logremos una participación más completa en cuanto a que tengan oportunidad de elección más personas, ¿sale? Entonces, con ese criterio voy a cerrar la encuesta hasta el próximo miércoles. A ver cómo surge la participación hasta el día de mañana. Y teniendo en cuenta que esto se abrió desde el lunes, ¿no? El lunes se abrió esta encuesta. Generalmente se dejan 24 horas. Pero dado a la baja participación, bueno, haré una excepción para que ustedes tengan más tiempo de participar. ¿Qué vamos a hacer? En esta semana vas a entregar dos actividades, ¿ok? Te decía que durante este módulo se trata de leer textos de carácter científico, textos informativos que te van a dar una visión más amplia de los hechos sociales. Entonces, tienes la entrega de una tabla comparativa en tu primera actividad y la realización de una reseña, un análisis de un texto sobre el cáncer y sobre eso versan las dos actividades. Tu primera actividad habla sobre, las lecturas hablan sobre la política agraria. Entonces, aquí es importante tener un conocimiento de qué sabes tú de la política agraria. A lo mejor algunos me dicen, pues yo no sé nada de la política agraria o no había escuchado hablar sobre la política agraria. Bueno, pues esta es una excelente oportunidad para, si tú nos conoces acerca de esto o tú ya tienes algo de conocimiento sobre esto, pues te vas a ampliar más a partir de las lecturas de la muerte tiene permiso y la política agraria, ¿ok? Estas lecturas que vamos a ver a continuación aquí en la pantalla, voy a cerrar esto para que no se haga más espacio. Ok, esta es la política agraria y esta es la muerte tiene permiso del mundo a la vez. En un primer momento aquí estamos hablando de un texto que es narrativo. Nos van a narrar una historia, es un texto literario, narrativo, escrito en prosa, donde intervienen diálogos entre los personajes, ¿ok? Es un texto de cinco cuartillas y lo primero que hay que hacer, pues, es ir observando el texto, ¿sí? ¿Qué vas encontrando él? Y vas a ir identificando las ideas principales, los personajes, el lugar en donde se presenta la historia, generalmente en los textos literarios, en el inicio el autor lo que hace es presentarnos a los personajes, decirnos el contexto en el que se encuentran y un poco describirnos el tiempo y el espacio en donde se encuentran. Entonces, aquí te está diciendo hombres, ejidatarios, congregados en una asamblea, ya tienes ahí el contexto, son ingenieros que conversan y que ríen y más adelante te va a ir dando los nombres de los personajes. Entonces, ve identificando quiénes son esos personajes, qué hacen esos personajes, cuál es el papel de esos personajes. Por ejemplo, aquí está Juan, Sacramento, otro de los personajes. Estoy leyendo entre líneas, ¿no? Así, de forma, una lectura que yo le llamo la lectura de Scanners, no es una lectura profunda, ¿sí? Dice San Juan de las Manzanas, acá está otro personaje, Felipe Pérez, Juan Hernández, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y dice que tienen una queja contra el presidente municipal, que les hacen mucha guerra y que ya no lo aguantan. Primero, primero quitó sus tierras a Felipe Pérez y después a Juan Hernández. Entonces, ve cómo están hablando precisamente de este tema, del tema de lo agrario, ¿no? Hablamos de los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando en esa asamblea? Ya que tienes identificados, por ahí vas anotando los personajes, aquí está otro, la hija de Crescencio, Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y la hija de Crescencio, ahí tienes otros personajes. Vas anotando, ¿sí? De qué va la historia, sus personajes, quiénes son, qué están haciendo. Por ejemplo, una acción aquí es que están metiendo una queja en contra del presidente municipal, porque ya los tiene hartos, ¿no? Entonces, ahí está una acción de los personajes. Y así, hasta que tengas tu texto, para que llegues al final y tengas bien claro de qué trata el texto. Subraya, ve haciendo anotaciones, puedes utilizar, en este caso, del Explorer, te permite aquí ir resaltando o ir dibujando qué es lo que más te interesa. ¿Quieres ir subrayando los personajes principales? Bueno, ahí está, Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y además la hija de Crescencio, ¿no? Bueno, aquí está otro personaje, saca a Herminio. Entonces, es muy importante que tú te vayas haciendo esto. ¿En dónde se realizan los hechos? Bueno, en San Juan de las Manzanas. ¿Qué quieren hacer? Pues castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas, ¿no? Entonces, vas identificando. Todo esto que te estoy diciendo es sumamente importante. De la política agraria, exactamente lo mismo vas a ir identificando. Así como le fuimos haciendo en el otro texto, vas identificando. Ok, ¿de qué nos está hablando? Uno de los postulados fundamentales de la Revolución Mexicana. Voy identificando aquí, ¿de qué me está hablando el texto? ¿Qué personajes me menciona en este momento? Si tú te das cuenta, este ya no es un texto narrativo. Ya no te está contando hechos ficticios, ¿sí? Aquí ya te está hablando sobre situaciones verídicas, ¿sí? Un tanto históricas. Y a pesar de que no es un texto narrativo, va a haber una serie de actores. En este caso, también se les puede llamar personajes. Pero no son esos personajes del cuento literario, sino son personajes de la vida, de la política de México. Por ejemplo, aquí está, aquí te menciona, en este caso, el gobierno de Juárez. Entonces, ya tienes aquí un personaje, un expresidente de México, que, insisto, no son personajes ficticios, sino personajes que marcaron... Bueno, aquí me estoy diciendo un poco choca porque lo estoy diciendo con el mouse. Pero aquí está, en este caso, un punto elemental de la historia de México, que es el porfiriato, ¿no? La revolución. Yo lo estoy haciendo así, de forma rápida, porque quiero que lo que tengas aquí es más bien una idea global de qué es lo que tienes que hacer. Tú sí tienes que hacer una lectura, primero, de esta parte que te decía, de escáner, de revisar la lectura de qué tiene, y después, incluso así nada más a golpe de vista, sin profundizar tanto en esta parte del contenido, simplemente voy identificando Zapata, Carranza, Venustiano Carranza, la ley agraria, el plan de Veracruz, todo esto, el hacer esto me da una idea más o menos de qué está hablando el texto, a pesar de que todavía no estoy leyendo a profundidad, ¿eh? Emiliano Zapata, el artículo 27 constitucional, todo esto nos da una idea de forma general, es como una lluvia de ideas, reforma agraria, de todo lo que contiene el texto. Así lo voy a ir haciendo, hasta que termine mi texto y observe qué hay al final, que al final hay una serie de tablas, y, bueno, estas tablas, ¿de qué me sirven? ¿Por qué me las puso ahí el autor? Reparto agrario declarado por los presidentes en sus informes presidenciales, aquí viene el presidente, aquí está el periodo, y aquí están las cantidades de miles de hectáreas que fueron las que repartieron, aquí está mi fuente, y entonces empiezas a preguntar, bueno, ¿ya tienes una idea ahorita de qué tratan más o menos los textos? Tienes una idea, no a profundidad, pero sí ya tienes una idea. ¿Qué paso sigue? Bueno, pues ahora, ya que tienes esta idea general, entonces ahora te vas a poner a leer ya el texto desde su comienzo. Importantísimo identificar siempre los autores. En este caso, este es el autor de la muerte, tiene permiso. En la política agraria me vas a decir, no tiene autor. Bueno, no tiene autor aquí, aquí como tal no está escrito, pero si tú te vas a tu plataforma, vas a encontrar en la parte de presentación un punto que dice fuentes de consulta, y le vas a dar clic aquí en fuentes de consulta, y te vas a dar cuenta que el tercero, es precisamente el que refiere, aquí lo voy a poner en verde, el que refiere a la política agraria. Capítulo 4, la política agraria, en el predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales, página 67, ediciones del Instituto Nacional de Administración Pública, viene la página de internet, año de publicación, en 1980, Beltrán y de la Torre. Aquí tienes autores, ¿ok? Aquí al principio no viene el autor, pero ya te dije en este momento en dónde vas a encontrar el autor. Y ya que tienes todos esos elementos bien identificados, bueno, pues entonces ahora sí, empiezo a leer desde la primera línea, sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos, cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio, dejan de recorbar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo, a las que son nacidos. El tema de sus charlas son ahora esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Y continúas hasta el final, pero ya estás haciendo una lectura, ahora sí, de fondo. La primera lectura que hicimos es de forma, ajá, forma. Esto se llama fondo porque ahora te vas a adentrar a la lectura. Bueno, y me vas a decir, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque resulta que cuando tú hagas tu actividad integradora, vas a tener que identificar todos estos aspectos que te acabo de decir. El autor, ya sabemos quién es el autor, el que escribió el texto. Fecha en la que escribió el texto, ya vimos en qué fecha. En el texto de Edmundo Baladez, hay que buscar, porque ahí no viene, hay que buscar en la red cuándo se escribió, en qué año se publicó. ¿Qué tipo de texto es? Ya hablamos sobre qué tipo de texto es. Acuérdate que hay diferentes tipos de textos, narrativos, líricos, divulgativos, de divulgación científica, los textos argumentativos, expositivos, didácticos, jurídicos. Bueno, ya hablamos un poco sobre esto. ¿Qué mensaje quiere transmitirle el autor? Bueno, esto lo vas a saber después de que termine de leer el texto. Ahí me vas a decir, bueno, el mensaje que quiso transmitir fue este. ¿Qué mensaje te transmitió a ti esta lectura? ¿Público al que va dirigido? Puede ser un público en general, puede ser público, niños, adultos. Esto lo vas a saber una vez que termines de hacer tu lectura de análisis de fondo. Contexto en el que se escribió. Este contexto, como tal, se refiere a la situación en la que se encontraba cuando se escribió el texto. A eso se refiere. Son dos aspectos importantes. Puedes tener un contexto interno y externo. Un contexto interno es el del que habla la lectura, del tiempo histórico en el que habla la lectura. Un contexto externo puede ser el momento que estaba viviendo el autor cuando escribió esto. Si te fijas, aquí te están diciendo que del Trán y de la Torre lo escribieron en 1980 se publicó. Pero si tú te das cuenta, es muy diferente el México de los años 80 que el México de la Revolución. Son dos contextos diferentes. Pasaban situaciones históricas distintas en los años 80 que en la época de la Revolución. Entonces, ojo aquí con esta parte del contexto. Bueno, luego tenemos que vas a ir identificando las ideas principales y las ideas secundarias y vas a ir identificando los personajes, los actores, ¿sí? y también la postura del autor. ¿Qué es la postura del autor? La opinión que tiene el autor sobre el tema. Entonces, estos puntos ya los fuimos identificándose un momento cuando yo te decía actores, personajes que participan y que fui subrayando ahí Venustiano Carranza en el texto de la política agraria y en el texto de la muerte tiene permiso, ahí estaba Sacramento y ahí fuimos subrayando. ¿Sí te acuerdas de este punto elemental al inicio de que revisamos el texto? Vamos ahora a ver que después de realizar esta estas lecturas vas a elaborar una reseña. ¿Qué cosa es una reseña? Una reseña no es otra cosa más que un texto en donde la persona describe de qué trata una obra y para eso tiene que tener bien claros los elementos que va a reseñar. Primero necesitas conocer la obra, ¿sí? La obra en este caso es la de Edmundo Valadez de la muerte tiene permiso y la política agraria. Yo no puedo decir que puedo reseñar un texto si yo no lo he leído previamente. La reseña va a ser el momento en el que tú vas a contar a una persona de qué trata este texto. ¿Sí? Ahora, es muy importante que aquí tú consideres que tú tienes que tener en cuenta a ver si ahora sí ya se quiere abrir esto porque por más que le dé clara grande no responde. Pero bueno, ahí, ya está. Entonces, tú tienes que tener en cuenta aquí que primero tienes que saber de qué es tu texto. Lo vas a analizar y ya identificaste personajes principales, ya identificaste las ideas, ya identificaste de qué trata el texto, ya identificaste cuál es el propósito del autor. ¿Sí? Ahora vas a indagar un poquito sobre el autor, vas a buscar algo de su bibliografía, de otros libros que haya escrito, vas a empezar a emitir juicios sobre lo que estás leyendo y vas a empezar a hacer un bosquejo de qué quieres que integre tu reseña y sobre eso vas a comprobar que realmente tienes esos puntos con los que puedes ir trabajando y al finalizar vas a empezar a redactar tu reseña. Entonces, en la reseña vas a platicar de qué trata, primero vas a presentar la obra, vas a decir cómo se llama el texto, cuál es el autor, cuál es el objetivo del autor, a qué público va dirigido, después vas a contar de qué trataba el texto, ¿sí? Y vas a emitir juicios de opinión respecto a la calidad de la obra y después y después vas a revisar que todo lo que hayas escrito con tus propias palabras se entienda correctamente. Una vez que ya checaste que no tiene faltas de ortografía, que lo que escribiste se entiende, entonces ya puedes enviar tu trabajo. Ahora, para hacerlo más dinámico, vamos a ir a los recursos. Estos recursos son documentos en Word que están en la sección de avisos desde el día de ayer y el primer punto que hay que identificar en estos recursos en Word es que tengas una portada de presentación. ¿Por qué? Porque en tu rúbrica de evaluación te dice que debes de organizar el texto de forma correcta utilizando tu, este, organizar tu trabajo de forma adecuada utilizando la tecnología. Entonces, el primer paso para la buena organización es tener una portada de presentación. Tienes aquí tu portada de presentación, puedes cambiarla si no te agrada esta que yo dejé aquí, puedes cambiarla. Lo único que te voy a pedir es que no aglutines o amontones los datos en un, en la esquina superior o inferior, derecha o izquierda, porque es incorrecto. Tus datos tienen que abarcar toda una cuartilla o una hoja. Entonces, tienes los datos del nombre de tu escuela, el nombre de tu actividad, el módulo, el nombre del estudiante, el nombre del facilitador, el grupo y la fecha de entrega. De manera que todos estos datos, si tú te fijas, ocupan toda una hoja, una cuartilla. No puedes quitarlos y empezar a hacer esto que luego pasa y entonces suben las instrucciones a la primera. Aquí ya le quitaste presentación. Sí están los datos de identificación, pero aquí tú ya le quitaste presentación y ya le quitaste organización al trabajo y entonces estarías sacando menos calificación. ¿Por qué? Porque no hay una buena organización en tu actividad. Entonces, el hacer esto ya es amontonar los datos aquí y empezar con las instrucciones y ya no hubo organización ni presentación ahí. Entonces, no vayas a hacer esto, por favor. Precisamente lo estoy poniendo de ejemplo para que no ocurra, ¿no? Bueno, entonces, no es lo mismo esto que lo anterior que presenté este rato. Entonces, siempre tu portada de presentación. Luego te pide aquí ¿qué sabes acerca de la reforma agraria? Redacta un párrafo de cuatro o cinco líneas. Pero fíjate bien que aquí te estoy diciendo que no es necesario que investigues en el internet. ¿Ok? No tienes que ir al internet y buscar qué es la reforma agraria. No, esto solamente es una pregunta de inicio y puede ser que tú sepas algo o puede ser que de plano desconozcas el tema, pero si desconoces el tema nada más trata de desglosar las palabras. ¿A qué te suena la palabra reforma y a qué te suena la palabra agraria? ¿Sí? Y de ahí dices, bueno, yo creo que agrario viene del campo y una reforma y entonces vas haciendo una lluvia de ideas y vas contestando con lo que tú infieres a partir de las palabras que se te están dando, que en este caso es reforma agraria. Luego te dice que leas con atención los dos textos y ya en un momento el de la muerte tiene permiso y el de la política agraria y después de que termines de leer con las dos lecturas que te di, las dos estrategias de lectura que te di, que es la lectura de forma en una primera lectura que yo le llamo la lectura de escáner y otra segunda estrategia que ya es la lectura de fondo en donde ya empiezas tú a internarte en la historia. Y una vez que ya hiciste eso entonces vas a resolver esta tabla. Esta tabla consta de tres columnas. La primera dice autor, fecha en la que se escribió, tipo de texto, mensaje que quiere transmitir el autor, público al que se dirige, contexto o momento histórico en el que se escribió, aquí tienes que investigar, gráficas, tablas, si es que las incluye, cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, los personajes, actores que intervienen en la obra, las acciones que realizan esos personajes, la postura del autor que refiere a la opinión y después la opinión que tú tienes del texto y la opinión que te merece a ti el tema de la reforma agraria. Entonces, vas a contestar estos datos conforme a las siguientes dos columnas. Una es para la muerte tiene permiso y otra es para la política agraria. Entonces, autor a la política agraria, ya vimos que el autor es Edmundo Valadez. Bueno, entonces aquí escribes Edmundo Valadez. Segundo de la política agraria, ya vimos aquí también, ¿no? ¿Quién es el autor de la política agraria? Bueno, lo mencionas aquí. Ya vimos que fue en 1980, bueno, pues entonces vas contestando conforme a lo que acabamos de ver hace un momento y que acabo de explicar. para las ideas principales y las ideas secundarias trata de rescatar lo más lo más importante, ¿no? Precisamente aquí te insistía en que hicieras esta parte de los subrayados porque lo que tú subrayes tanto ideas principales como secundarias, eso es lo que vas a notar. Mira, por ejemplo, aquí dice que están reunidos, sueltan chistes, dejan de recordar esta parte de sus anécdotas y dice el tema de sus charlas son ahora esos hombres ejidatarios congregados en un... Mira, aquí están ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera idea, observa que no no tuve que subrayar todo lo demás. Dice, sí, debemos revivirlos, hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted escéptico, ingeniero, además pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Fíjense bien, aquí es importante, va, todo es inútil. Estos hijos son irredimibles, están podridos en alcohol, en ignorancia, de nada ha servido repartirles tierras. Usted es un superficial, un derrotista. Fíjense, este punto, de nada ha servido repartirles tierras. Dice, usted es un superficial, un derrotista, compañero, nosotros tenemos la culpa, les hemos dado las tierras y que estamos ya muy satisfechos. Y el crédito de los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, va a inventar ellos todo eso. El presidente, ¿eh? dice que obsérvate a sus gafas inmune al floreteo de los ingenieros cuando el olor animal te arregle picante de quienes se acomodan en las bancas cosquillas o olfato. Saca un palacate y se suenan las narices ruidosamente. Él también fue un hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora, de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y rugosidad en sus manos. Él también fue un hombre de campo, pero ¿qué creen? Ya no se acuerdan de eso, ya, eso ya fue, ¿no? Entonces, vean qué está pasando aquí. Esto que estoy subrayando, ¿sí? Me está dando las ideas principales, ¿sí? Estas ideas principales y también esas ideas secundarias que ustedes van a ir incorporando. ¿Qué te va a tratar que son las que vas a ir poniendo aquí? El presidente municipal era un hombre de campo, pero ya de eso poco quedó, más que el pañuelo, ¿no? Y ahora ya está en el poder, ya no se acuerda, ¿no? De cuando era un hombre de campo y de las necesidades y las injusticias que tienen los ejidatarios y qué está pasando con los demás, ¿no? Y todavía dice, de nada ha servido repartirles las tierras. Entonces, vamos a ir subrayendo, lo mismo lo vas a hacer en la política agraria, ¿sí? El problema de la tierra en México se localiza en todos los momentos de su historia, pero particularmente se agudiza a principios del siglo, a principios del siglo. Entonces, el problema de la tierra en México se agudiza a principios del siglo. El movimiento revolucionario se inicia en 1910, expresa un profundo contenido social. Aquí está la clave, 1910. Uno de los postulados fundamentales de la Revolución Mexicana fue la ejecución de la Reforma Agraria y esta fue consecuencia directa del movimiento campesino, por lo tanto, la estructura misma de sus postulados fue el resultado de la situación que imperaba en el país en la primera década del presente siglo. Los antecedentes de esta revolución fueron expresiones de doctrina, teoría y práctica vinculadas con la Reforma Agraria y representan el basamento histórico-político de este proceso. De ahí la importancia que tienen los planteamientos en materia agraria ya que sintetizan las apariciones de la población rural en distintos momentos históricos. La estructura agraria actual de México es solo parte del resultado de la Reforma Agraria inicial a raíz de la Revolución de 1910, otra parte resultado de toda la historia de México en épocas prehispánicas. Entonces, son dos momentos históricos. Las tres formas principales de tenencia de las tierras existentes, propiedad privada, sistema ejidal y propiedades comunales tienen sus raíces en la época colonial y se pueden rastrear desde la época azteca. Entonces, voy subrayando lo que me va, voy identificando que es lo principal. No voy subrayando todo porque no todo, o sea, no todo es esencial para el texto. Solamente las ideas principales y secundarias y las voy colocando en esta parte que corresponde precisamente a la política agraria. Bueno, una vez que termines de hacer toda tu tabla, ¿qué información desconocías respecto a la Reforma Agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Por eso es importante que tu primera pregunta no la respondas investigando en internet esta. Esta sí no la debes de responder porque aquí de lo que se trata es de que a partir de la lectura te des cuenta de que te sirvió pues para obtener ese conocimiento. De otra forma, bueno, ya estarías investigando en internet y esta pregunta quedaría pues ya fuera de lugar, ¿no? Entonces, no investigues en internet es a partir de las lecturas que tú incorporas nuevos conocimientos, ¿ok? Y vas a redactar una reseña comparativa. ¿Por qué comparativa? Porque vas a comparar el texto de la Reforma Agraria con el de la política, este, el texto de la política agraria con el texto de Edmundo Valadez de La muerte tiene permiso, ¿sí? Pues vamos a ir comparando estas dos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí tienes unas oraciones guía que te ayudan precisamente a lograr esos elementos de comparación. No se trata de hacer una tabla comparativa, ¿eh? Porque a veces me hacen eso, este, me dicen semejanzas y diferencias, ¿no? Semejanzas y empiezan en el listar y luego diferencias y empiezan en el listar. De eso no se trata, se trata de que generes tú, produzcas tú un texto en prosa, en prosa es esto, esto es en prosa, esta estructura en la forma en la que ves este texto es en prosa, esto es una prosa, ¿sí? ve como inicia en la línea del párrafo y termina con un punto y comienza un nuevo párrafo y a esto se le va a llamar prosa, de eso se trata que tú escribas y le des coherencia a la reseña comparativa. Entonces, en el presente trabajo hablaré sobre el tema de la reforma agraria. La reforma agraria es, y entonces aquí puedes empezar a colocar tu respuesta, no nada más de la primera pregunta, sino aquí me faltó la primera, de la respuesta de la primera y segunda. Mi segunda pregunta, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué sabes ahora sobre la reforma agraria? Incluso puedes empezar a abrir comillas y de lo que subrayaste aquí puedes ir incorporando esos entrecomillados, todo lo que está entrecomillas significa que tú no lo escribiste sino que lo recuperas de aquí de Beltrán, del texto de Beltrán, de la política agraria y cierras comillas después de haber dado la definición. ¿no? Para analizar el tema realicé dos lecturas. ¿cuáles lecturas? La muerte tiene permiso y la política agraria. Estas lecturas fueron escritas en, colocan los años en la que fueron escritas cada uno y el autor es muy importante, tanto el año como el autor. ¿Se trata de textos? ¿Qué tipos de textos son? Toda esta información, ¿sí? Ve checando que ya la tienes. El texto de la muerte tiene permiso, el autor dirige su escrito a o el público al que está dirigido es, por lo que el mensaje que quiere transmitir es, por su parte, en la lectura de la política agraria, el autor redacta su texto dirigido a, cuando tú haces esta parte de, por su parte, ¿sí? Ya estás haciendo la comparación. Este texto es de este personaje mientras que este otro es de este otro personaje. Este texto está dirigido a este público mientras que este otro texto está dirigido está dirigido a este otro público. Entonces, ya estás haciendo las semejanzas y diferencias aquí. Observamos que estos textos fueron escritos bajo los siguientes contextos. En la muerte tiene permiso, el autor nos habla acerca de, describe brevemente de qué se trata y cuál es la postura del autor. Mientras que en la política agraria el autor nos explica que aquí explicas exactamente todas esas ideas secundarias, ideas principales, secundarias, los actores, acciones que describen, si tiene tablas, si no tiene tablas, si se apoyan, ¿para qué te sirven esas tablas? Mientras que el texto de la política agraria me pareció, el análisis me permitió opinar que la reforma agraria fue. Toda esta información tú ya la tienes, ya nada más es completarla. ¿De dónde la vas a sacar? De la respuesta a esta pregunta y de todo lo que pusiste en tu tabla. Si lo que está, si los datos están mal en la tabla, tu reseña en consecuencia está mal, porque los datos están mal, ¿ok? Entonces tienes que asegurarte que tu tabla esté correctamente para que tu reseña esté correcta. No son dos trabajos distintos. Lo que está en la tabla lo vas a convertir en un texto en prosa. Eso es todo. Lo que está en la tabla lo vas a convertir en un texto en prosa y de ahí va a salir tu reseña, ¿sale? Eso es lo que vas a hacer en la primera actividad. No sé si hay dudas. Dice, en la parte donde dice sobre las tablas y ahí tenemos que poner de qué es la gráfica o solo si tiene. Puedes poner aquí, en esta parte, si las hay, de qué te sirvieron a ti o para qué crees que el autor las expuso. Aquí en plataforma hay un documento. Por eso, aquí sí es muy importante que antes le echen un ojo a todos estos, todos estos recursos que tienen en la plataforma. Por ejemplo, aquí está la lectura y su escritura, lo que son los textos, los discursos, la intención comunicativa que es de lo que hablábamos hace un momento, el análisis de datos e información, ¿ok? Esto tiene que ver con las tablas. Fíjate bien cómo aquí te dice, en los textos académicos se suelen organizar la información de diferentes maneras para facilitar su análisis. Entre otras se encuentran los cuadros o tablas, las gráficas y las líneas del tiempo muy usadas en los textos históricos, ¿sí? Como es el que estamos viendo en la política agraria. Entonces, aquí te va explicando el cuadro estadístico, es una presentación ordenada de un conjunto de datos cuantitativos, es decir, expresan cantidades, tiene tanto los valores numéricos como las descripciones y aquí te va dando toda esta parte de qué son las gráficas. Entonces, ¿para qué crees o cuál crees que es el objetivo de que el autor haya incorporado esas gráficas? Te puedes apoyar también un poco haciendo citas de lo que hay en tu plataforma, o sea, apoyándote de lo que estás, de la información que te están dando aquí en la plataforma para comprender por qué acá el autor está incorporando esas tablas. ¿A ti de qué te sirvieron? ¿Qué aprendiste con estas tablas? Sí. Y muy importante porque se trata de dos tipos de textos diferentes. En un texto narrativo, evidentemente, el objetivo no es explicar un tema. En un texto narrativo es contar una historia ficticia, en algunas ocasiones basadas en hechos verídicos. En algunas ocasiones mezcla en realidad con ficción, como es el caso de la muerte tiene permiso. Mezcla un poco de la realidad sobre el tema de la política agraria con la ficción. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí simplemente puedes poner estas gráficas, pues no, no tiene por qué y das tu explicación del por qué no y si acá sí tiene, bueno, sí tiene y esas tablas nos permitieron. ¿Qué te permitió a ti lograr con esas tablas? Con esas tablas el autor explicó, ¿sí? Vas abundando el tema. Bueno, vamos a, si hay más dudas, por favor, escríbanlas en el chat. Vamos al segundo tema. Actividad integradora 2, interpretar el mundo. Esta actividad es precisamente para que ustedes hagan un resumen. Vamos a ir directamente al recurso de interpretar el mundo. En esta actividad también vas a formar una portada, descarga estos documentos que están en tu plataforma y trabaja con ellos. No hay ningún problema. Son para eso, para que trabajes con ellos. Vas a hacer la lectura de la enfermedad de todos los tiempos. En este caso, la de la muerte tiene permiso y la política agraria para que vayamos haciendo más espacio. Esta es la enfermedad de todos los tiempos y la enfermedad de todos los tiempos de un dulce R. Vargas Lugo, que es la autora, pues es el cáncer. Esa es, según ella, es la enfermedad de todos los tiempos. Bueno, entendiendo que este texto ya tiene tiempo, podríamos decir hoy en día que la enfermedad de todos los tiempos quizás ya no sea esa, ¿no? Por la pandemia podría ser esta, el COVID, y la enfermedad de los tiempos. Pero bueno, ese es un debate aparte. Aquí tenemos a nuestro autor, sale, y aquí tenemos nuestro texto, que habla de este texto, qué te propone acerca del cáncer, cuáles son las diferentes formas de ver esta enfermedad desde el punto de vista de las creencias y desde el punto de vista de la ciencia. Son dos momentos que te va a permitir ir pues de alguna manera analizando este texto, ¿ok? Ya más o menos tienes que hacer igual, ¿no? Como lo hicimos hace ahorita, hace un momento, con las otras lecturas, tu lectura de forma y tu lectura de fondo que es de análisis. Luego, te vas a ir a tu documento y te van a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas tienen el objetivo de que tú identifiques, uno, lenguaje que se utiliza en los textos científicos, dos, que distingas entre las creencias y entre las evidencias científicas. La creencia es todo aquello que fue aprendido o adoptado desde padres, hermanos, en la escuela y que en algunas ocasiones no tiene un sustento científico y todo lo que está basado en la ciencia, investigaciones científicas, es todo aquello que ya fue observado, medido, cuantificado y por lo tanto es comprobable. Es decir, hay constancia de que existe. En una creencia no hay constancia de que existe. Por ejemplo, la vida después de la muerte. Bueno, eso no hay constancia de que existe. Podemos tener un gran debate alrededor de eso y decir, no, es que sí, ya lo comprobaron. Lo cierto es que nadie ha regresado para decirnos sí. Hay muchas cosas que podemos decir alrededor de ese tema y se puede hacer un gran, gran debate. Pero lo cierto es que para la ciencia, sí, no puede ser comprobado porque no se ha podido observar, medir, cuantificar qué pasa después de que alguien muere. Por el lado de lo espiritual podríamos decir, no, pues sí existe y todo este punto alrededor que hay. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es la creencia y otra cosa es lo que plantea la ciencia. Ahora, acuérdate que la ciencia pues precisamente es creada por el ser humano. Entonces, es un punto muy importante que tienes que tomar en cuenta. A partir de eso, vas a leer estos incisos, son tres, y por cada inciso, las preguntas son exactamente las mismas. Vamos a ver. Dice aquí que Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Ok, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico, ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Ok, si te das cuenta aquí, no nos está diciendo quién está hablando. pudo haber sido, si interríamos algún compañero de ellos, pudo haber sido a lo mejor hasta la profesora. Luego dice que está recibiendo un tratamiento pero no menciona qué tipo de tratamiento, pero asegura que muy probablemente le va a quitar la vida antes de que el cáncer lo haga. Ok, son preguntas de análisis. El lenguaje es claro, es decir, no contiene tecnicismos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las palabras que hay aquí no hubo necesidad de investigarlas en el diccionario. Sabemos y comprendemos cada uno del significado de cada una de estas palabras. Ok, sí, tacho aquí. Es una situación de la vida cotidiana. Cotidiano es algo que hacemos normalmente, ¿sí? Siempre lo estamos haciendo constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que sucede a diario. ¿Qué es cotidiano? Bañarse. ¿Qué es cotidiano? Trabajar. ¿Qué es cotidiano? Estudiar. Eso es algo que lo haces cotidianamente. Tienes ya un hábito. Bueno, ¿es cotidiano que a la gente le dé cáncer? Hay muchas personas que sí les dan cáncer, pero no todas las personas, no el 90% de la ciudadanía tiene cáncer, ¿verdad? Eso no es cierto. Entonces, ¿es una situación de la vida cotidiana? No. La idea es clara. ¿Es clara la idea? ¿Es claro lo que quiere decir este enunciado? ¿Es claro? ¿Hay claridad o hay incoherencias o no se entiende? Creo que es muy claro, ¿no? Sí. Siguiente. La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia que presenta quien lo afirma. Bueno, ya vimos que no sabemos quién lo afirma. Se está infiriendo. Dos. Aquí cuando yo les decía, dice, ¿está recibiendo un tratamiento? ¿En dónde o en qué se basa para decir que le va a quitar la vida? No dice. Si no dice, entonces quiere decir que se trata de una creencia porque no dice. ¿Sí? Entonces, ¿la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica? No. Porque no nos está dicho de acuerdo con ese. Es un tratamiento que según los doctores le va a quitar la vida. Sería incoherente, ¿no? O sea, si un doctor te dice toma ese tratamiento, no es porque quiere que te mueras. Evidentemente quiere que te salves. ¿Por qué? Pues porque precisamente por eso son médicos. Porque están para salvar vidas, no para hacer que las personas mueran. Eso es ilógico. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es una creencia de la persona. Un tratamiento que seguramente le quitará la vida. Es una creencia, ¿eh? Una creencia que le puede quitar incluso la oportunidad de seguir viviendo. Porque entonces vas a decir, oye, pues si le va a quitar la vida, no sabes que no te sometas a hacer tratamiento. ¿no? Entonces, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Bueno, en ocasiones así son las creencias. Entonces, la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice, por supuesto. Es una creencia. ella piensa que seguramente le va a quitar la vida. Pero evidentemente no hay un sustento científico de lo que está diciendo. Entonces, fíjate bien cómo en ocasiones vas a decir, híjole, yo aquí hubiera contestado que sí y acá que no. Y le hubiera dejado al revés. Ah, bueno, por eso son preguntas de análisis. Son preguntas que tú tienes que pensarle, ¿sí? No dice que sea, no dice en qué está sustentando. Lo que dice, por lo tanto, es una creencia. Si no hay un sustento científico planteado aquí, se trata de una creencia. Ahora, bueno, ya te ayudé con esta primera parte, ¿no? Digamos que quienes vieron la sesión síncrona, pues se van a ir, pues, con esta parte ya enganchados. Y hago esto porque generalmente este paso les cuesta mucho trabajo. Ahora tú lo vas a hacer sobre el inciso B. Los tratamientos no han sido creados para destruir la salud, por el contrario, son una herramienta para fortalecerla. Todos los enfermos de cáncer de pulmón que he conocido han fallecido. Entre miembros de una especie dada ocurren diferencias hereditarias. algunas de estas variaciones aumentan la posibilidad de sobrevivir mientras que otras las disminuyen. Las preguntas son exactamente las mismas. Aquí nada más hay que ir pensando si se trata de una creencia o una, ¿cómo se llama? Evidencia científica. Bueno, ya respondiste lo anterior. Ahora, ¿qué opinas? El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva las personas que la padecen o porque la aceleró. Aquí es importante que antes de responder estas preguntas sí te leas todo esto, ¿sí? Esta de la enfermedad de todos los tiempos antes de contestar. Si tú contestas sin haber leído esto, bueno, se va a limitar un poco la respuesta porque aquí de lo que se trata es precisamente comentar el análisis. Entonces, ¿tú qué opinas? Aquí tienes que explicar tú cuál es tu opinión. Tú puedes decir que no, pues, es por el estilo de vida porque fumaba mucho, ¿no? Es que lo heredó, ¿no? Porque su papá era fumador. Digo, perdón, porque su papá tenía cáncer, ¿no? O, este, es una herencia. Empecé a ver, sin saber por qué empecé a ver los fumadores, pero, pero es el cáncer. Aquí se me barrió. Una disculpa. Bueno, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia? Es únicamente lo que piensas. Entonces, aquí tiene que ver un poquito con lo que el ejercicio anterior en la tablita rosa. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con si se trata de lo que piensas o realmente tienes una evidencia científica. Si tienes una evidencia científica, entonces tienes que decir cuál es tu evidencia científica. pero tu evidencia científica tiene que estar sustentada en documentos de divulgación científica, no en las palabras de alguien que dijo qué y por esto, entonces yo creo porque no es así. ¿Sí? El sustento científico tiene que ser de una fuente comprobable. Hay un documento que dice esto sobre el cáncer y no, lo que pasa es que X pulanita yo conocí que le dio cáncer y luego su hija también y entonces pues a todo eso lo heredó. ¿Y en qué te vas para decir? No necesariamente estamos condenados por eso. Ahora, ¿qué necesitas entonces? Ok, dices, bueno, es mi creencia, ¿no? Bueno, ok, si ya detectaste que es tu creencia, entonces, ¿qué necesitas para obtener una prueba de lo que dices? ¿En dónde vas a investigar? ¿Con quién tendrías que hablar? ¿Qué necesitarías saber? Escribe dos formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. Esta respuesta solo la puedes contestar sí o sí leíste el documento de la enfermedad de todos los tiempos. Si no lo leíste, entonces no se puede contestar porque es de acuerdo con la lectura. Después vas a seleccionar dos ciencias sociales de aquí, puede ser la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, la historia. Tú me dices la antropología, ok, selecciono la antropología. Ah, ¿qué son dos? Bueno, pues entonces la economía. Ahí está. Las que tú quieras. Después, ya que seleccionaste tus dos ciencias sociales, vas a investigar en internet, ¿sí? ¿Qué se dice del cáncer con esas dos ciencias sociales? Es decir, ¿qué se dice del cáncer desde el punto de vista antropológico? ¿Qué se dice del cáncer desde el punto de vista económico, ¿no? Porque también se habla mucho del punto de vista económico del cáncer. Los tratamientos son carísimos, los de medicamentos son carísimos, ¿no? Ahorita mismo lo estamos viendo con todo este punto de las vacunas. Entonces, el cáncer no es otra enfermedad que se salve de esto, ¿no? Es igual. Aquí te pongo, después vas a completar, ya con lo que investigaste, ¿sí? Vas a completar esta tabla. Yo te pongo el ejemplo. Yo le selecciono aquí en este caso la diabetes, ¿ok? Y elegí la ciencia económica. Entonces, hay un documento que lo publicó Europa Press en 2015 que se llama El impacto económico de la diabetes. Seguramente debe haber alguno del impacto económico del cáncer, por si eliges economía. La editorial es InfoSalud y el documento se puede consultar aquí. Es un documento de divulgación científica periodístico, ¿ok? Acuérdense que en los periódicos también existen las secciones de ciencia y ahí también se da a conocer información científica, ¿ok? Entonces, hay muchos fuentes donde puedo encontrar documentos científicos. No nada más en revistas especializadas de ciencia. El periódico también tiene secciones de ciencia donde se dan a conocer esos textos de divulgación científica. Bueno, este punto, esta tercera columna, pruebas que presenta la ciencia para lo que se dice sobre el cáncer. En este caso, el tema de la diabetes. ¿Cuál es la prueba? Pues un estudio del Centro de Dieta y la Actividad Investigadora del CEDAP por sus siglas en inglés. ¿Qué dice ese estudio? Bueno, primero nos dice que se analizaron los datos de 109 estudios sobre el impacto económico de la diabetes, ¿ok? Ahora, en el punto 3, yo tendría que empezar a explicar los resultados de esos 109 estudios, ¿ok? Por eso aquí le dejo hasta el 6, porque quiere decir que no nada más es poner, ah, bueno, estudio. Bueno, sí, pero ¿qué decía el estudio? ¿A quiénes se los presentaron? Aquí fueron 109 estudios, 109 personas, ¿no? Bueno, ¿pero qué más dijeron acerca de eso? Hay que profundizar, no te quedes nada más en que, ah, es un estudio y me doy la vuelta. No, 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 tienes que profundizar. Y aquí es donde vas a expresar todas esas ideas principales y secundarias relevantes que te van a permitir formar tu texto más adelante. Aquí tienes el texto 1 y aquí tienes el texto 2 y tienes esta columna para expresar tus fuentes de consulta, ¿ok? Ya lo sabes, autor, año de publicación, título editorial y página de internet. Y luego vas a realizar un resumen. El resumen ya lo tienes, te voy a decir por qué, porque lo pusiste, ya pusiste tus ideas principales y secundarias acá. Aquí puede ser 6, ¿sí? 7, 8, 9, 10, hasta 20, si son precisas, 20, ¿sí? Depende del texto. Aquí te doy unas oraciones guías para hacer tus resúmenes de las dos ciencias. El presente resumen es de la lectura, mencionas el nombre de la lectura, del autor. La lectura pertenece a qué rama de la ciencia social pertenece. En esta lectura se habla sobre el cáncer y se explica qué este es y aquí explicas, describes tus ideas principales y secundarias en estas dos. Lo más importante, destaca también, todo esto te va a ayudar a expresar esto que estoy señalando, expresa ideas principales y secundarias, todo esto. Y, por último, en la lectura se establece como conclusión que alcance. Esta última línea te sirve para cerrar tu texto. Entonces, aquí tienes la primera parte, tu introducción en estas dos líneas tu desarrollo y tu conclusión de tu resumen, porque tu resumen también tiene, aunque sea un resumen, tiene que tener coherencia, sentido y unidad. Por eso es que está estructurado así. Y lo vas a hacer de la segunda ciencia. ¿OK? Bueno, finalmente señalas tus fuentes bibliográficas y subes tu tarea a la plataforma. Voy a sus preguntas si tienen. Nada más antes de eso, hacer hincapié en esta parte de las fechas de entrega. Si tú envías tu trabajo los días lunes, vas a tener tu calificación máximo hasta el jueves. Si tú envías tu trabajo al martes, tu calificación va hasta el viernes. Si tú empiezas a enviar tus actividades miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, bueno, pues tus calificaciones las vas a reflejar hasta la siguiente semana. ¿Sí? El lunes de la siguiente semana máximo, jueves, martes de la siguiente semana, miércoles de la siguiente semana. Entonces, si tú envías el miércoles, a veces se desesperan y dicen, oye, es que yo le envío mi trabajo desde el miércoles y ya es viernes y no me lo he calificado. Bueno, en viernes estamos en tiempo, pero puede ser que tu trabajo lo recibas hasta el lunes. ¿Sale? Entonces, ojo con este live streaming is on. Bueno, ahí se me fue, se me cortó tantito un poco la señal, pero ya estoy aquí de regreso. Entonces, ahí nada más tener en cuenta esta parte de la calificación. ¿Ok? Recuerda que si no tienes dudas, ahorita está el foro de aprendiendo, está la mensajería en plataforma para que expreses tus dudas. Bueno, pues, no escribieron ninguna duda. para que se hayan conectado el día de hoy. Gracias, Génesis, gracias María, gracias Jacqueline, gracias por haberse conectado. Este, pues, simplemente les deseo gran éxito en este inicio de módulo y por supuesto, si tienen dudas, con mucho gusto los estaré atendiendo. que tengan un gran día y un excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.